¡Hola, mis queridos amigos! Bienvenidos a una nueva emisión más de Aprendiendo con Albert, que soy yo. Y veo que mi amigo Dani parece estarse quejando por algo. ¿Pero qué te pasó en el dedo, mi querido Dani? Hola, amigos. Hola, Albert. Pues fíjate que me acabo de cortar con este hoja de papel y la verdad duele muchísimo. ¡Ja, ja, ja! No lo dudo, Dani, no lo dudo. Cortarse con un papel es muy doloroso. ¿Y sabes por qué? Pues no, la verdad no sé, pero creo que este es el mejor momento para que nos digas por qué. Mira, el dolor que producen las lesiones por cortarse con un papel se debe a que tus manos son instrumentos sensoriales muy complejos y están completamente repletas de fibras nerviosas llamadas nociceptores. Estos nervios detectan la temperatura, la presión y el dolor más que otras partes del cuerpo. Además de que tus manos siempre están en movimiento o en contacto con superficies de todo tipo, lo que los hace más vulnerables. Tienes razón, Albert, pero ¿por qué duele más cortarse con una hoja de papel? Ah, pues porque cuando un cuchillo corta la piel, deja un corte relativamente limpio, en comparación con el papel, que se dobla un poco y causa heridas curvas y más profundas. Además de que un corte superficial puede sangrar un poco o nada en absoluto, sino un coágulo de sangre para protegerlos. Los nervios alrededor de la corte se están expuestos al aire y otras sustancias irritantes, lo que puede hacer que el dolor sea más notable y duradero. Oye, Albert, pues muchísimas gracias por esta información y esperemos que con esto nuestros amigos manejen con más cuidado este material. Así es, Dani, así es. Tú también cuídate mucho, amigo, y nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego, amigos!